Esto es un pari de un hijo de puta, tu nieta. Y a por el bicho, se la echo de la meca cada vez que me la sacan de bicho. Yo se la meto en el carro y la pasajero está laca. Te gustan los bichotes, se arrodilla y abre la boca, mi pieza se la explote. La busco en la motora y la llevo pa'l bote. Mami, pongo ese tortito en el bigote. Viene como quiere que te ponga. Te quito los tacos y te pongo las jorlas. Te he arrebatado, he empartillado, desayatado y con mi cora al lado. Ella tiene sus tetos, cuando se pone un 4, su culo rebota. Si me lo mamá, me sube mala nota. No mames tu bicho y se que me da gota gota. Mami, eres la para, ando con la que dispara. Nunca tú te agotas, menos me dice para ahora. Dale, dame toque, te voy a comer el toto. Toto, 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 toto. Te voy a comer el toto, 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 toto. Dale reggaeton, reggaeton, reggaeton. Dale reggaeton, reggaeton, reggaeton. Dale reggaeton. Reggaeton, reggaeton. Dale reggaeton, reggaeton, reggaeton. Reggaeton, reggaeton. Mi planeta, tengo los cueros y muchas papeletas. Yo si es que le da notas lo que prende la copeta. Ella ofrece un caso y dice tres por la fuleta. Hay tantos chotas en la calle que hay que trabajar con careta. Yo estaba mal nacido, buscándome algo mío. Estrabajo en los incluyentes, acuerda para el que se vio. Yo he hecho un pique y dejé todos los paquetes escuerdos. Y la pistola, la acabe corriendo en casa, es para mío. Me fega, conmigo a ti, duela en la impreda. Me fega, conmigo tan natural y tan bien hecha. Me fega, conmigo te cuido y la teta. Pero ahi estas llaminando, quiere que yo sea bajo. Va a comar el tonto Va a comar el tonto Va a comar el tonto Suéltalo, no le de brei, no le de chance Lautaro dice